¿Qué es la solvencia moral del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral ha demandado al fiscal y al juez de Morrochata para que responda cuando el presidente ha dicho, denme todos los votos, yo les voy a ayudar y a facilitar con recursos en sus proyectos, como si el uso de los recursos del Estado fuese la moneda de intercambio de un partido hacia una población. Y encima con una invitación a controlar el voto del ciudadano, veniendo menos a la individualidad del voto. Y esto es un elemento importante. Y creo que la denuncia en este sentido es seria. En la visión anterior a esta reforma que ha metido en acto este gobierno a través del Tribunal Electoral y Constitucional, antes había la posibilidad o la obligación mejor de que quien era en función pública renunciara tres meses antes, exactamente para impedir que se utilicen recursos que no eran privados sino públicos para financiar campañas políticas privadas. Con la abolición de esta barrera, de este muro de contención de la situación se le ha dado libre y mansalva a esta actuación totalmente injusta y desde el punto de vista de la legitimidad ética totalmente afuera de lugar. ¿Por qué? Porque se están utilizando los recursos del Estado para la finalidad de un partido. Es interesante el artículo de la prensa hoy día, que hacía referencia a este mecanismo de control de unas instituciones que están ligadas al CONADE, que quieren de verdad verificar la manera de gestionar esto y hacía referencia normativa de estos dos países, Ecuador y Colombia, que frente a las personas en cargo público, durante la campaña electoral se le tiene que limitar el tiempo en que aparecen, y sea en publicidad, sea en el noticiero como tal. Hoy se inaugura 100 metros de tubería de gas domiciliario, sin conexión todavía con gas, obviamente, y se le mete un servicio de la televisión que es de una obra de un personaje público que va a inaugurar y aprovecha en este sentido de hacerse presente en los medios para sostener su campaña. Lo está haciendo a dispensa del dinero público, a dispensa del utilizo de una función pública al fin de una promoción de un partido que no responde a la ética en este sentido.